A ver, vamos a poner el caso que yo tengo miedo a las alturas, a subirme a un avión Y ese miedo, me dices tú, te vas a tomar las gotitas del riñón porque es el que maneja el miedo Yo me las voy a tomar, ¿qué es lo que sucede en mí? ¿Qué me desconecta de ese pensamiento? Al revés, va a ayudar a que la aerofobia sea por lo menos reconocida por qué o para qué Si realmente sucedió un evento, una situación en la que sí tuvo miedo de que se cayera el avión, por ejemplo Si no hay un antecedente, es un desplazamiento Y si es un desplazamiento le va a ayudar a reconocer cuál es y a enfrentar la situación Digamos, ¿qué me puede pasar? O sea, ¿qué me puede pasar si subo un avión? Y sabemos que hay menos accidentes en el avión, arriba del avión, que en el tránsito Entonces empieza como, bueno, lo cognitivo-conductual sería fantástico O hay una técnica que se llama desensibilización sistemática Que vamos a llevarlo a comprarle el boleto de avión, lo vamos a llevar hasta el avión Después si quiere bajarse se baja Ale, pero lo importante aquí es que no se trata de soluciones mágicas inmediatas O sea, yo creo que algo muy importante es que la gente entienda que tiene que trabajar con ello Que tiene que enfrentarlo, no se va a tomar las gotitas y ya se le quitó Yo creo que entonces no valdría la pena el poder entender y aprender a vivir Porque no estaría aprendiendo a vivir, únicamente está... A ver, doctores, licenciado En este caso estoy sustituyendo al médico, en este caso al psicólogo, al psicoanalista O estoy utilizando un recurso más que suma esfuerzos para lograr objetivos Es un recurso, es un recurso terapéutico, pero si tenemos la posibilidad del que no tiene el medio O no tiene la propuesta de querer hacer una psicoterapia Puede empezar con esta forma También O al mismo tiempo se acelera el proceso terapéutico Yo he visto en muchos casos que aceleran el proceso terapéutico de una temática Por ejemplo, un duelo con la esencia del canal del pulmón Sí, yo lo que veo es que sumar esfuerzos, o sea, es decir, si tenemos las vías y los medios para hacerlo desde diferentes ángulos Y precisamente integrar, entonces ¿por qué no usarlos? Es decir, está la parte exactamente de la floriterapia Esto va a potencializar también la expresión y el reconocimiento de la parte emocional Entonces es trabajar, enfrentar la situación de dolor, de duelo, de angustia Por ejemplo, en el caso de subirse al avión Allí podemos ver también una cuestión que está simbolizando o está desplazando otro tipo de miedo O sea, es decir, sí puede ser el miedo concreto de que el avión se caiga, de que haya un accidente y tal Pero también puede ser el miedo a la muerte, por ejemplo, puesto en esta situación O el miedo a perder el control, algo que nosotros no podemos manejar Entonces, que dependemos de el que maneja el avión Entonces, yo lo que veo es que es buscar cuál es el origen Y ayudar precisamente a través de estos compuestos De tal manera que la persona puede enfrentar y resolver la situación Eso sería, ¿no? Alejandra, entonces, ahora Alejandra Valdés Alejandra Valdés, Alejandra Plaza Alejandra Valdés, en el caso concreto, en tu experiencia Probablemente, como psicoterapeuta, tú tenías que darle X número de sesiones a un paciente Y con este apoyo se acorta, ¿puedo entenderlo así? Así es Acortamos, digamos, íbamos de alta mucho más rápido Por ejemplo, en el tema del duelo Si cada fase le duraba un mes o dos o tres meses Este, como puede acortar, pero no acortar para sacar Bloquear Bloquear y sacar la emoción Y no expresarla ni llorarla Mucha gente llora en las películas No se atreve a llorar de su propia vida Entonces, ese desplazamiento ya no lo tiene que hacer Lo tiene que hacer de su propia vida Y a partir de eso que siente Tiene que expresar lo que siente Y esta terapéutica sí me ha hecho Tener, en vez de sesiones de dos años, tres años Sesiones de seis meses, nueve meses Ok, entonces Esto para el psicoanalista Pues no es muy adecuado No, claro que sí ¿Sí? Sí, claro Es un viejo mito No, si nosotros realmente En lo que queremos que las personas mejoren O sea, es decir Para nosotros es una satisfacción ver Que el paciente va cambiando Va mejorando, va logrando objetivos O sea, que entonces en realidad Para nosotros el que haya Algunos elementos que coadyuven Al beneficio del paciente Es mejor Porque si no, de otra manera Es frustrante para un terapeuta Claro O sea, trabajar lo mismo Y que la persona no avanza No, yo, yo Por lo menos en mi experiencia Yo he observado en mi compañera Cómo pues ha evolucionado Con la psicoterapia O sea, el psicoanálisis Claro En la psicoterapia El psicoanálisis, sí Y realmente los cambios Son extraordinarios, sí Y cómo se va Pues confrontando Una serie de eventos Que en ocasiones digo Ay, Diosito ¿Por qué fuiste a la terapia? ¿No? Porque salen unas crisis emocionales Así como la crisis curativa En la homeopatía En la homeopatía O en la herbolaria En el naturismo Bueno, pues resulta que En el psicoanálisis También hay crisis Y la psicoterapia también Sí, porque las crisis son cambios O sea, la crisis promueve cambios Para hacer el movimiento ¿No? Muchas veces asociamos crisis Con algo negativo Y no necesariamente No No, estos cambios Hacen que la persona Pueda tomar una nueva dirección Hacia otro punto Más de crecimiento De salud De estabilidad De bienestar Maravilloso Pues qué interesante ¿Verdad? Esto que estamos escuchando Y por lo menos ahora Me doy cuenta Que un instrumento Tan valioso Que nació Hace aproximadamente 50 años 80 80 años En Inglaterra Con Edward Bach Ahora En forma Pues generalizada Y para todo el mundo Se han generado técnicas De fitoterapia No, perdón Floriterapia De floriterapia Lo que se utiliza Son las flores Y entonces La floriterapia tonal Muy orgullosos De tenerla Ya Con nosotros Después de más De 12 años De investigación Ya es una realidad Aquí está La floriterapia tonal Hable usted A 52 2254-6622 De 9 a 6 de la tarde Le van a decir Cómo van a llegar Estas flores Hasta su domicilio 9 meses De tratamiento 9 meses Regresamos ¡Gracias!